Música Hermanos y hermanas, feliz año nuevo. Sí, te das cuenta, ya estamos en el 2021, ya que el 2020 con todas sus rarezas ya ha pasado y el Señor nos regala hoy un abrir un nuevo camino para que no dejemos de tener esperanzas y también ilusiones. Y por eso nos regala este bello Evangelio de San Lucas capítulo 2, versos 16 a 21. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuánto los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Primer día del año y cosa especial la Iglesia abre este año y al correrse el telón nos muestra la figura radiante hermosa y pura sabia y santa de María. Se comienza el año con la invitación a mirar a María Madre de Dios de mirar precisamente a María que para nosotros es el modelo de cómo debe ser nuestro comportamiento este nuevo año. Mira, si te diste cuenta en el Evangelio hay dos actitudes de María que deben ser muy fuertes este año. María escuchaba con atención la palabra la escuchaba no solamente por la lectura no solamente por lo que oía sino también por lo que veía ella estaba pendiente de su hijo ella estaba al pie de su hijo su hijo era su vida ella escuchaba y meditaba ¿qué significa? ¿qué podremos hacer? ¿qué irá a hacer? voy a hacer camino con este hijo qué alegría me dará grandes alegrías comencemos pues este año como María escuchando sí escuchemos al Señor escuchemos su palabra sepamos mirar con atención lo que nos dice con sus gestos con todo lo que Él es y en segundo lugar meditemos que cada día a través del pan de la palabra tengamos una cortita meditación que nos sirva como alimento para el día para que como María escuchemos meditemos y por lo tanto avancemos caminemos siempre en la santidad de Dios teniendo en cuenta que debemos estar en todo como María haciendo la voluntad de Dios un feliz año nuevo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén